A partir de este lunes 12 y hasta el próximo domingo 25 de octubre, el estado de Veracruz pasó a color amarillo en el semáforo epidemiológico federal. Tras varias semanas en color naranja, el director de promoción de la salud, Ricardo Cortés Alcalá, informó sobre la actualización. Es muy importante que cada uno de nosotros veamos en qué nivel de riesgo está nuestro estado. ¿Por qué digo que es importante? Porque esta herramienta de estimación de riesgo, también ya lo hemos comunicado en diversas ocasiones, no es una evaluación sobre las políticas públicas, no es una evaluación sobre el comportamiento del empresariado, no es una evaluación de nada. Es una estimación de cuál es el riesgo que tengo yo como persona si salgo a la calle a hacer mis actividades habituales, cuando el riesgo es alto o el riesgo es máximo. De acuerdo a la Secretaría de Salud, en color amarillo se permiten todas las actividades laborales, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. El espacio público abierto se abre de forma regular y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido. Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave. En cuanto al semáforo estatal, 196 municipios de Veracruz se mantienen en color naranja, es decir, riesgo alto, y 16 municipios más en color amarillo, que significa riesgo medio. Veracruz, Jalapa y Coatzacoalcos se mantienen a la cabeza con el mayor número de casos confirmados de COVID-19. Para Meganoticias, Lisbeth Inclán.